Este domingo hizo firma de autógrafos Pablo Gómez, cantante, orgullosamente, la luz del mundo. Como fue anunciado por Berea Music, Pablo Gómez se presentó en la colonia Hermosa Provincia para estar con los seguidores de sus canciones, quienes no esperaron más para adquirir su material discográfico llamado Sálvanos, proyecto impulsado por Berea Internacional. A tan solo pocos días de estrenarse, el primer video oficial de Pablo, te prometo, ha alcanzado más de 100.000 visualizaciones en YouTube. Entre sus seguidores podemos ver a niños, jóvenes y adultos, quienes se dieron cita también el día jueves en la colonia Betel y esta vez en la calzada Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores. Pudimos conversar con Pablo, quien nos habla de su nuevo material Sálvanos y lo que vamos a escuchar en él. Bien, pues un saludo a todos primero, Dios les pague por este espacio que nos brindan. Ahorita estamos haciendo la promoción de este álbum que lleva por título Sálvanos. Este álbum es denominado de alto formato por la calidad de su contenido musical, de composición, de imagen, de estilo, etc. Entonces es una producción muy interesante porque la calidad es tan buena que va a ser nominado, si Dios permite, para varios premios. Y bueno, es lo que esperamos porque realmente es uno de los propósitos por los que fue hecho. Que el mundo conozca el nivel que ahorita ya está teniendo la iglesia, aún en este rubro que es el aspecto musical y artístico. Y pues de esta manera estamos llegando a diferentes personas y está siendo muy bien aceptado. ¿Qué vamos a encontrar en él? Pues alabanzas dedicadas al amor, con gran contenido de valores como la esperanza, como el perdón, como la paz, la fraternidad. Y es un disco que puede ser escuchado por cualquier tipo de público. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene porque está muy fresco. Es un contenido apto para todas las personas y les aseguro que si lo escuchan les va a gustar. Sálvanos. Bueno, estamos viviendo en un tiempo difícil. Son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre para el mundo en general, por los acontecimientos mundiales de la sociedad. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace seguir adelante? La esperanza que tenemos de que Dios está con nosotros y que Él es, mediante su poder, quien puede sacarnos adelante aún en medio de las dificultades o para lo que el mundo parece difícil o imposible o un ambiente gris, digamoslo así. Y de pronto, cuando Dios empieza a manifestarse, todo se vuelve a color, ¿no? Entonces, hablando metafóricamente, esto es lo que queremos nosotros, que Dios haga una obra bonita por medio de la música, que es una herramienta para llegar a los corazones de las personas y transformar sus vidas, donde va ese mensaje que es la palabra de Dios. Bien, por lo pronto, está en las librerías de Verá Internacional. Quiero mencionar y acotar también aquí que este es un proyecto de Verá Internacional, que es esta casa productora que está haciendo un gran trabajo para que este tipo de producciones se lleven a cabo y las conozcan también fuera, donde esperamos que también la gente se acerque para que conozca lo que nosotros somos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Pablo Gómez y soy cantante, orgullosamente, de Verá Internacional. Desde Hermosa Provincia, les envío un saludo a todo el público de LLDM News. Dios los bendiga. En próximos días estará disponible Sálvanos en plataformas digitales y puedes adquirir el CD en librerías Liceo. Con imágenes de Ana Camacho, informó desde la ciudad de Guadalajara, México, Jadair Rangel, para LLDM News. Gracias. 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 Gracias.